Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Con el gusto de saludarles Su servidor y amigo Cornelio Berlín Y bueno, hoy nos encontramos aquí en mi bello estado de Oaxaca Donde pocas veces tengo la oportunidad de estar por cuestiones de mi trabajo en presidencia Pero llegando aquí me encontré a extraordinarias y grandes amigas Que ustedes ya las están viendo indiscutiblemente Y por allá está la diputada Miriam Que actualmente es la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado Y a Ita Ortiz Quien tengo el placer de contar con la debería de su amistad desde hace No digo cuantos años Porque van a pensar que ya tenemos muchos Pero aún seguimos, ¿no? Y aquí estamos Y platicando rápidamente con ellas Me las encontré aquí en la Fiscalía Especializada en Cuestiones de la Mujer Y me gustaría que me comentaran Cada una de ellas Y por supuesto Quien quisiera primero tomar la palabra ¿Cuál es el motivo de la presencia aquí en la Fiscalía de la Mujer? Porque desafortunadamente Bueno, y lo tenemos en el medio nacional Oaxaca sigue estando en el meollo de los asuntos de los feminicidios Y de algunas otras cuestiones en el asunto de la mujer Entonces sí es muy interesante ver esto Así es de que ¿Quién se anima a decir yo? Bueno, pues hola Muy buenas noches a toda la audiencia que nos escucha Hoy nos encontramos aquí Compañeras del sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo Con nuestra representante en el sectorial La maestra Ita Que es de la parte de la Dirigencia Nacional del Partido del Trabajo Servidora de la Diputada Miriam La compañera Sara La vocera también Pues hoy solicitamos una audiencia Por la titular de esta Fiscalía Y pues nos recibieron muy amables Muy atentos por escuchar Creo que en este gobierno En este nuevo Fiscalía Pues hay una de puertas abiertas para recibir y escuchar Nos vamos muy contentas Porque hicimos el vínculo Hicimos con la persona correcta Para canalizar las demandas de las compañeras de las diferentes regiones que vienen La doctora desde la Compañera Maura Muchísimos temas Maestra, deseo la palabra para que pueda... Gracias por favor Gracias a este medio tan valioso que tenemos a nivel nacional e internacional Efectivamente estamos terminando una reunión de trabajo con la Fiscal de Género de nuestro Estado Dada la brutal violencia La violencia que estamos viviendo es la violencia que estamos viviendo las mujeres coaxaqueñas En todas las expresiones de la violencia Entonces hoy venimos uno a exigir que esta institución haga lo que la ley le marque Que se cumpla Hay mujeres que no les quieren iniciar carpetas Yo no sé si los fiscales tienen flojera o no tienen perspectiva de género para hacerlo Hay carpetas del 2020 donde hay mujeres que fueron violentados sus derechos humanos Hubo un abuso ahí de autoridad Tantas cosas tan tristes que se ven Venimos a exigir que se les dé paso ¿Por qué tenemos que ir a Conavín? ¿Por qué tenemos que ir a instancias federales para que las escuchen? Somos oaxaqueñas, lo hemos dicho Todas las mujeres, todos los derechos Justicia selectiva no es justicia Aquí no hay mujeres de primera y de segunda Somos oaxaqueñas Y las mujeres que aquí estamos Somos oaxaqueñas Lo vuelvo a repetir Que se escuche lejos y se escuche fuerte Solo las oaxaqueñas vamos a sentir a Oaxaca No es posible que gente que no conozca como es nuestro Oaxaca Quiera hablar por nosotras Ya estuvo suave Hoy venimos a levantar la voz Por las mixtecas que están siendo violentadas Por las sismeñas Por las cuenqueñas Por las de la costa Por las serranas Por todas nuestras compañeras Ya entregamos las carpetas prioritarias Para este sectorial de mujeres del partido del trabajo El cual quiero agradecer a la fiscal de género Y a todo el equipo que le acompaña Esa disposición Esa ética y ese profesionalismo Que nos mostraron Confiamos que las mujeres Si somos prioridad Si somos prioridad en el gobierno de la primavera oaxaqueña Queremos creer que las mujeres en este gobierno de la primavera oaxaqueña Si existimos Si valemos El gobernador dará instrucciones Para evitar que esta violencia se siga dando de manera brutal Entonces quiero agradecer infinitamente al fiscal Bernardo Alamilla A nuestro fiscal general A la maestra Corsi que nos atendió Y a las personas de la fiscalía Que a la hora que sea Nosotros marcamos Nos atienden Nos responden Pedimos esta reunión En Pues en colectivo Con nuestra diputada Con las compañeras feministas Que nos acompañan en este andar Para exigir Que cuando es una emergencia Es una emergencia Y nos tienen que escuchar Las mujeres oaxaqueñas Ya no nos podemos quedar calladas A eso venimos Maestra Cierro con esto Porque hablar del tema mujer No nos alcanzaría Este 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 tiempo Ni mucho tiempo más Pero cierro con esto Y estoy muy directo Y aprovechando Y así como decimos Tomándome el atrevimiento De que pues bueno Su servidor está ahí acreditado En presidencia de la república Y todo nuestro trabajo De SMS de noticias Lo revisa El área de presidente Pues bueno Comentarle Esta recepción Que tuvieron hoy Aquí en la fiscalía de la mujer ¿Cree usted Que tenga una plena realidad O es a veces Desafortunadamente Como ha sucedido Mucho tiempo El protocolo De decir sí Porque representan Una parte Del área Tanto de la política Como de la lucha En cuestiones De los derechos De la mujer Viene la presidenta Del consejo De la mesa directiva Del congreso del estado Y pues obviamente ¿Cree usted Que la respuesta Que tuvieron Si tenga una realidad O es la respuesta Protocolaria Oficial Que pues van a pasar Otros días más Y van a pasar Otros días más Y seguimos en las mismas ¿Cómo ve usted? Habremos de dar El beneficio De la duda Y habremos de creer Que a las oaxaqueñas Pues un mensaje A quien usted Desea enviárselo Y luego seguimos Con ITA Y por supuesto Pues bueno Cerraremos con la imagen De todas estas Mujeres luchadoras Que hoy vinieron Aquí a la fiscalía De la mujer En el estado de Oaxaca En la capital Del estado de Oaxaca Donde pues recibieron Muy buena atención Esperemos Y lo digo Como su servidor Cornelio Merlín Lo ha dicho Desde hace 43 años Que dice las cosas Como son Pese a quien le pese Le duele a quien le duele Y le raspe a quien le raspe Por eso nueve veces Me han querido matar ¿No? A que sea la realidad Así es de que Venga el mensaje legislador Pues decirle A la ciudadanía Que confíe Ese es un gobierno Nuevo Diferente ¿Sí? Un gobierno Como ya lo dijo La maestra Un gobierno De puertas abiertas Y un gobierno De la primavera oaxaqueña Para que la primavera oaxaqueña Florezca en el estado Principal y fundamentalmente Está el tema De las mujeres Y hoy en día Estamos viendo Aquí en la fiscalía A una compañera Mujer Que pues nos está Abriendo las puertas Y trae la experiencia Desde abajo Conoce Y trae la sensibilidad Principalmente Entonces creo que No se equivocó El fiscal En que haya designado A la maestra Corsi En este espacio Porque la conocemos Reconocemos Su trabajo Su trayectoria Y esas son las personas Idóneas Que tienen que estar En el lugar Tienen que tener La sensibilidad Y tener el conocimiento Y de venir desde abajo Porque es la gente Que ve Como muchas mujeres Padecen Cuando vienen A denunciar Principalmente Cuando vienen De diferentes regiones Y no saben Hablar bien El español Estamos Viendo Que Hay un gobierno Diferente Se está Iniciando Y nosotras Como mujeres También como Sorora Debemos de acompañar Hoy Tuvimos Un Un recibimiento Cálido Con mucha atención Eficacia Y vamos a continuar Con esta ruta Y no vamos a dejar Las carpetas De investigación De las compañeras Pero tenemos Una gran aliada Que es la maestra Corsi Excelente Legisladora Maestra Nuestra vocera Que concluya Por favor Muy buenas noches Y pues también Esta entrevista Pues aprovecho Muchas gracias Aprovecho también Para mandarles Un saludo A todas las compañeras Activistas Del estado de Oaxaca A todas las feministas Que han hecho Estas cadenas De ayuda Con tantas más Mujeres Víctimas de violencia Las que vienen Cada año A exigir justicia A esta misma fiscalía Las que con tanto Enojo Y arrojo Gritan ni una más Ni una asesinada más A todas aquellas Les digo Que estamos contentas Porque nos dieron Una atención correcta Que tenemos mucha fe En que esto avance Y que efectivamente Poco a poco Vayamos bajando El índice de violencia Pero sobre todo Decirle a todas las mujeres Que les creemos Principalmente ustedes Y que nunca se cansen De denunciar Y de levantar la voz A nombre de este sector Editorial de mujeres De muchas mujeres Oaxaqueñas En las diferentes entidades De nuestro estado Que luchan En cada una De esas comunidades Donde no pueden pasar Pero ni una bicicleta Porque no hay camino Muchas gracias Por todo lo que hace Por toda la vida Oaxaqueña Pues ahí ya lo tienen Berlín